Un espacio dedicado al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Estás escuchando Puente a la Salud, presentado por Hospital San José. Mucha y presidenta de Fundación Tres Campanadas, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por el espacio, buen día. Y está por acá el doctor José Leodoro González, ginecólogo o oncólogo del Hospital San José. Bienvenida, doctor. Muchas gracias. José Leodoro, viene la segunda edición de Maridaje Perfecto, prevención y detección oportuna del cáncer, así como que algo disruptivo, diferente para entender lo que es el cáncer. Doctor, ¿quién empieza? ¿Junto con la fundación? ¿Lo están haciendo o cómo es? Sí, 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 yo empiezo. La fundación, Fundación Tres Campanadas, en conjunto con el Grupo Médico San José. Grupo Médico San José, hospital, oncología, los laboratorios, diagnóstico por imagen. Todos nos están apoyando a la Fundación Tres Campanadas, para poder llevar a cabo nuestra misión, y es de innovar en los procesos de prevención, detección temprana de todo tipo de cáncer. En esta ocasión, el evento, pues ya es la segunda edición, Maridaje Perfecto entre prevención y detección oportuna en cáncer, que será el día 24 de abril en los Lagos Club Campestero. ¿Cómo surge esta iniciativa y la importancia, doctor? Pues realmente es hacer conciencia un poquito de algunos temas que son los más frecuentes de cáncer en nuestra población. O sea, estamos hablando de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de endometrio. Somos una población que tiene una incidencia muy alta en este tipo de cánceres. Entonces, yo creo que es acercarnos un poquito a la población en general, para hacer conciencia de cómo prevenirlo, de cómo estar pendiente, de en qué momento tienes que acudir para que puedas acercarte a un servicio de salud. ¿Cómo les fue la primera edición de Maridaje? Muy bien. Creo que hubo más de 1.200 asistentes y creo que estamos tratando de que esta vez sea mejor. Entonces, la primera edición, como siempre, pues es como una prueba. Vamos a ver, vamos a tratar de acercarnos. Y fue muy bueno, fue un éxito. La gente tuvo mucho interés. Entonces, creo que esta vez va a ponerse un poquito mejor esta segunda edición. ¿Cómo uno quien vaya? Por ejemplo, América, ¿qué va a aprender ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, estamos con los procesos de prevención. Aquí es importante el tema en cáncer de endometrio, que ahorita les hablará el doctor. Es conocer un poquito qué es el endometrio, porque mucha gente le dice endometrio y no sabe. Entonces, pues a lo mejor le dice útero y sí sabe. Entonces, que sepan que también al endometrio, con el endometrio pueden sufrir un tipo de cáncer. Es que vayamos conociendo un poco más. No quedarnos en dos, tres tipos de cáncer, que obviamente son los más comunes en Sonora, en Hermosillo, en el país o en el mundo. Entonces, obviamente no podemos dejar por fuera mama, que es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia en la mujer. Y pulmón, pero aquí en pulmón se va a hablar de qué incide, o sea, qué tipos de causas son los que pueden provocar o qué tipos de hábitos pueden provocar un cáncer de pulmón, como es el tabaco, etc. Entonces, creo que los tipos de cáncer que vamos a manejar en esta segunda edición, pues están con índices altos y sobre todo endometrio que ya va a la alza. ¿Cuál es el tabaco académico, por ejemplo, lo que lo va a abordar usted? Sí, de hecho, vamos a ver temas como explicar, o sea, vamos a tener que aterrizar todo esto a la población en general, pues, porque, como bien lo decía la señora América, realmente la información es, pues, cáncer endometrio. ¿Y qué es el endometrio? ¿Dónde está? ¿Cómo se presenta? Entonces, vamos a tener temas como qué es el endometrio, cómo lo vas a detectar, cómo lo puedes tratar, cómo puedes hacer el manejo integral de esto, y así nos vamos a ir con cada uno de los tres temas. Entonces, tenemos una conferencia magistral, que va a ser la de cáncer de pulmón. Viene gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, nos van a acompañar ellos que son expertos en esto, y es aterrizar esos términos a nivel general, pues, para que lo entendamos bien. Interesante. ¿Quién puede asistir? ¿Cualquiera? ¿Es abierta? Cualquier persona puede asistir. Es gratuito. ¿Es gratuito? Ah, muy bien. Es gratuito. Estamos, normalmente, la mayoría de nuestros asistentes del año pasado, pues, el 90% fueron mujeres. En esta ocasión hay más registro de caballeros. Entonces, yo creo que la importancia de saber sobre la detección temprana, la prevención, pues, es para hombres y mujeres. ¿Qué tiene que hacer quien quiera ir, por ejemplo? Nada más registrarse, este, llamarnos al teléfono 6622-243362 en nuestras redes sociales de Hospital San José, Oncología San José y de Fundación Tres Campanadas. Bien, ¿algo más, doctor, para cerrar? Creo que, pues, invitarlos y que se acerquen aquí a la segunda edición de Maridaje Perfecto, esa combinación perfecta entre prevención y detección oportuna de este tipo de cánceres. Ahí está la información. Le agradecemos mucho. ¿Puedes repetir los medios de contacto, entonces? Sí, los medios de contacto es Hospital San José, Oncología San José, Fundación Tres Campanada, en Facebook y en Twitter. Hay que estar ahí al pendiente. Gracias, América. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Buenos días. Continuamos con más. Esto fue Puente a la Salud. Espacio dedicado al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Presentado por Hospital San José. Gracias. 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 Gracias.